Estamos muy contentos de recibir a Marcos en nuestra ciudad. No es la primera vez, además, digo, más allá de su presencia física, de estar siempre en contacto con él, con Germán Bacaré, el actual diputado provincial, y bueno, en este caso, sí personalmente, sí en el marco de la recorrida de la campaña nacional, que lo tiene como candidato a diputado nacional en el primer lugar por el espacio del Frente de Todos en esta provincia de Santa Fe, bueno, recibiendo en nuestra localidad, intercambiando posiciones y miradas sobre el transcurrir de la campaña, sobre la realidad de los sancarlinos y las demandas de los sancarlinos para que las continúe trasladando como lo hace hoy a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso Nacional, y bueno, acompañando en esta campaña electoral en todo lo que es el proyecto de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, anhelando que se vengan buenos tiempos en este país y que termine un poco esta etapa de tanto sacrificio para las clases populares, donde quienes más tienen, tienen más, y quienes tienen poquito, cada vez tienen menos. En el marco de esta campaña electoral, imagino el justicialismo aquí en San Carlos, unificado y encolumnado detrás de la figura de Alberto Fernández. Sí, sin dudas, sin dudas, tanto como ocurre aquí en San Carlos Centro, esto ocurriendo a nivel provincial y también a nivel nacional, me parece que es una muy buena instancia del justicialismo como tal, haber comprendido la necesidad de unirse, dejar de lado muchas veces mezquindades que tenían que ver más con cuestiones personales que con políticas de Estado, políticas de fondo, y replicándolo aquí en esta ciudad, sí, indudablemente, el justicialismo estamos trabajando para Marcos, para Alberto, y aguardando, como digo, un futuro próspero para todos. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido a San Carlos. Muy bien, ¿y vos cómo estás? Gracias por la presencia. Bueno, una elección que todo indica será polarizada, ¿no? Al menos así lo indican las estadísticas, con alguna ventaja para Alberto Fernández, al menos en estas primarias. Sí, en primer lugar agradecer a Francisco, que siempre estamos en contacto y nuevamente nos recibe y nos acompaña aquí en la ciudad de San Carlos Centro, en el departamento de Las Colonias. Antes estuvimos en la ciudad de Esperanza junto al intendente Ana Mayner y siempre también en contacto con el senador Rubén Pirola, que cada uno desde su lugar institucional, en todo momento, están pidiendo para el departamento, para su ciudad, y poder construir una gran comunidad en donde el equilibrio y la armonía se represente en acciones concretas. Y por eso, como muy bien vos decías, puede haber alguna paridad en algunas estadísticas, pero la verdadera estadística y sensación es la que está en la ciudadanía. Y el pueblo santafesino lo que está pidiendo es tener un gobierno nacional que esté en armonía con el nuevo gobierno de la provincia de Santa Fe. Ha elegido el 16 de junio, dentro de lo que es el Frente Juntos, a un gobernador que va a asumir el 10 de diciembre, que es Omar Perotti. Y es muy importante que para que él pueda desarrollar una gran gestión y también los departamentos y las ciudades puedan tener una armonía por ir en un mismo sentido, tener un gobierno nacional como el de Alberto y Cristina. Para poder complementar acciones de conjunto y que se desarrollen con una construcción de comunidad, con hechos y realizaciones efectivas. A modo de ejemplo, el boleto educativo gratuito que la provincia de Santa Fe el año que viene va a llevar adelante como promesa de campaña de Omar Perotti, que se va a realizar, se tiene que complementar con mayor inversión en educación, ciencia y tecnología, en las escuelas técnicas, en los terciarios, en las becas del Bicentenario, en las carreras de Ingeniería, que es una inversión nacional. Y eso va a ser parte de un acta acuerdo que se va a firmar entre el futuro gobernador de la provincia y el futuro presidente de la Nación. También, el aumento de las jubilaciones y pensiones. Es muy importante que se vuelvan a aumentar de manera inmediata en diciembre un 20% de las jubilaciones y pensiones. Primero, para generar justicia para nuestros jubilados, nuestros pensionados y nuestras jubiladas. Pero lo más importante también, además de esa justicia, es volver a incentivar nuestro mercado interno, nuestra producción, nuestro trabajo. El Ministerio de Vivienda a nivel nacional. Se va a crear un Ministerio de Vivienda que va a coordinar con los gobiernos provinciales, municipales, los senadores departamentales de las comunas, y por supuesto los concejales, porque en base a las ordenanzas de urbanización y la proyección que se haga a nivel nacional y las prioridades que fije la provincia de Santa Fe, vamos a poder llevar adelante nuevamente lo que fue el sistema de Procrear, el Procrear, no el CREITUBA, sino el Procrear, la construcción de viviendas sociales y asimismo la adquisición de tierras, lotes, para poder realizar el sueño en la casa propia. Pero esto tiene múltiples objetivos. Número uno, el techo propio. Número dos, la generación de empleo. Cuatro puestos de trabajo en la construcción de viviendas que en otra obra pública se genera uno. Cuatro contra uno. Asimismo también, bajar el precio de los alquileres. Mayor cantidad de viviendas y techos propios bajan los precios de los alquileres, logrando un equilibrio en nuestra comunidad. Y principalmente con trabajo, con techo propio y con inversión pública acompañada por el sector privado, tenemos nuevamente el círculo virtuoso que va a mover el resto de la economía. El comercio, las pymes, las industrias. Y estas medidas que te puedo decir en tres, en educación, en vivienda, nuestros jubilados, también tienen que ver con la posibilidad de construir una mejor comunidad. Y para eso nosotros queremos ser diputados nacionales de un proyecto político que trabaje en armonía con el gobierno provincial. Y asimismo, ser el puente legislativo para las leyes nacionales que acompañen al futuro gobierno nacional, también benefician a la provincia de Santa Fe. Creo que nadie puede estar en contra del procrear, del conectar igualdad, de los dos aumentos para los jubilados que había por año. Creo que son políticas muy nobles del kirchnerismo. Ahora, dentro de aquellas políticas que ustedes consideran, en esta nos equivocamos. En esta tal vez tomamos el camino que no era correcto. Y en esta historia de ser una autocrítica, donde como sociedad debemos madurar a ver qué cosas hay que revertir. ¿Cuáles son esas cuestiones que se pueden exponer públicamente a la sociedad y decirle, bueno, esto no lo vamos a hacer más porque nos dimos cuenta que no era el cambio? Estuvo el candidato a presidente Alberto Fernández en la ciudad de Esperanza, antes en la ciudad de Rafaela, también en la ciudad de Reconquista, y terminó la primera visita en la ciudad de Santa Fe. Y la semana que viene va a estar en la ciudad de Rosario. Y no van a quedar esas visitas previo a las PASO como las únicas visitas, sino el contacto va a ser permanente. Y uno elige dónde ir. Cuando empiece su campaña, como lo hacemos nosotros, también elige dónde ir. Y por supuesto que eligió el interior de la provincia de Santa Fe para comprender y no cometer errores que se pudieran haber cometido en el pasado. Y sobre todo comprender cuál es nuestro método de producción, la identidad de nuestra comunidad, reconocernos, cuál es la posibilidad de integración entre nuestro sector agropecuario y nuestro sector industrial, cómo se pueden generar las sociedades entre el Estado Nacional, acompañado con el gobierno provincial y por supuesto ayudándonos a poder crecer, tener un proyecto de desarrollo. Y en este sentido, creo que es muy importante comprender que la provincia de Santa Fe se tiene que poner de pie. Si se pone la provincia de Santa Fe de pie, la nación también se pone de pie. Y esto es una mirada que debemos comprender, sumar y por supuesto resolver situaciones que en el pasado hubo evidentemente errores, que hoy son candidatos de otros partidos políticos los que cometieron esos errores o nos inducieron a cometer esos errores. Pero por falta de conocimiento o por no prestar atención adecuada en un momento determinado, profundizamos una discusión que tendría otro tipo de solución. Y hoy es el momento de unir, hoy es el momento de construir hacia adelante, es el momento de poner la Argentina de pie y principalmente para poder hacerlo, de encontrarnos y reconciliarnos. Hay un tema final que queríamos abordar. Le preguntamos a la mayoría de los funcionarios públicos qué opinan de las noticias falsas que se publican. Digo, porque esto afecta a kirchneristas, a macristas, a gente de izquierda, a gente de derecha. Digo, porque desde la irrupción fuerte de las redes sociales en la cotidianeidad de cada uno de nosotros, la gente tiende a repetir o a copiar o a pegar enlaces o a retuitear cuestiones que a veces son inexactas provocando daños absolutamente irreparables. Digo, ¿se puede hacer algo desde la vida política como legisladores nacionales? ¿Hay alguna herramienta para combatir todo esto? ¿Importa tanto? Digo, en el medio de, ya sé, van a decir, tenemos un país con el 36, 38% de pobres, tenemos una inflación altísima, vamos por esos temas que más importan. Pero digo, hay otros daños que parecen menores, pero degradan el tejido social también y el tejido dirigencial. Sí, te diría que hay un compromiso por los grandes medios de comunicación y también las empresas de redes sociales de no multiplicar estos mensajes, de controlarlos. Y lo que hacen esas noticias falsas es simplemente alimentar la noticia deseada que tiene cada uno construido en el sentido común. Y esa noticia deseada o de la construcción del sentido común, si nosotros no empezamos desde abajo para arriba con una buena educación, con una política de encuentro, de poner los valores de nuestra comunidad en el lugar que tienen que estar, en la escuela, en el trabajo, en las instituciones deportivas, en las bibliotecas populares, de donde nos tenemos que encontrar y sacar lo mejor de nuestra comunidad reconociéndonos. Las noticias falsas lo que terminan haciendo es demarcar más aún la diferencia y dividir es el camino que eligen los que concentran el poder. Nosotros queremos el camino de unir, de encontrarnos, de poder mirarnos a la cara y en el cara a cara tratar de aceptarnos como somos y poder salir juntos hacia adelante. Por eso el 11 de agosto le solicitamos a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe que puedan llevar adelante un mensaje. Un mensaje a través de las urnas, a través del voto, que se fortalezca la democracia, que se elija una propuesta de futuro, que dentro de esa boleta de Alberto y Cristina y nuestra lista de diputados están los sueños y las esperanzas para poder realizar cada una de sus expectativas, que su esfuerzo individual dentro de un desarrollo de comunidad se va a poder materializar. Y lo más importante de todo es volver a tener los mejores valores en nuestra comunidad, en las instituciones y acompañándonos para desarrollar a la provincia de Santa Fe y la Argentina. Para cerrar, mencionó el unir a los argentinos. Tal vez uno de los errores del último periodo del kirchnerismo fue generar alguna serie de divisiones notorias que este gobierno del macrismo las agigantó aún más en vez de cerrar. Digo, el compromiso es real, esta historia de ver si nos podemos centrar en una mesa y debatir de política sin quitarnos los ojos, sin hacer discusiones hirientes, escuchándonos al otro. Digo, hay una responsabilidad de ustedes como dirigente en todo esto. De ustedes me refiero por supuesto que es así y en el frente de todos no solo es el nombre que es de todos, sino hay una coalición de partidos políticos. Distintos dirigentes que en su momento han estado divididos se han unido. Y el reclamo que vos muy bien me planteás es el que la ciudadanía está haciendo. ¿Se quiere unidad? Sí, dentro de una diversidad. ¿Para qué se quiere esa unidad? Para poder avanzar junto, espalda con espalda, hacia adelante, trabajando, buscando las soluciones. Y dentro del frente de todos que somos una gran coalición, tenemos propuestas claras, ideas, que debatimos y que queremos concretar a partir del 10 de diciembre. Y el compromiso nuestro es asumir esta realidad y poder construir ese puente entre distintas propuestas para que se puedan lograr una verdadera unión los argentinos. No vamos a entrar en debates hirientes ni tratar de buscar una polarización. Lo que quiere el pueblo argentino hoy es volver a planificar el día a día, resolver el problema de hoy, el de mañana y el de pasado y en la planificación que su esfuerzo individual valga dentro de un esfuerzo colectivo poniendo a la Argentina de pie.